Banco Nación agradece este gesto de las autoridades provinciales y se compromete a construir en este terreno que recibimos en Comodato un edificio para nuestra sucursal en Villa Dolores. Y este gesto que tiene la provincia nos compromete aún más a seguir trabajando codo a codo para promover el desarrollo de esta provincia. Banco Nación a fines de septiembre tenía volcado más de 2.000 millones de pesos en préstamos acá en Catamarca, beneficiando a sectores productivos y a personas comunes, digamos, en préstamos personales, en préstamos hipotecarios para la vivienda. Hoy hay un tema muy trascendental porque se trata de resolver el problema habitacional de la gente. En lo que va del año, tenemos otorgados 181 asistencias de préstamos hipotecarios por 220 millones de pesos. 181 asistencias por 220 millones de pesos. Y tenemos en trámite 450 solicitudes por unos 450 millones de pesos que esperamos que en su gran mayoría se concreten antes del fin de año. En lo que respecta a mejoras en los servicios, a fines del 2015 contábamos con 82 cajeros automáticos, hoy tenemos 108 en un año y un poco más, colocamos 26 aparatos. Tenemos hoy aprobados 9 cajeros más ya en proceso de instalación y otros en trámite. Recién mencionaba el ministro, el cajero de Aconquija, que ya se puso en servicio. Tenemos la aprobación para poner un cajero también en Ancasti. Vamos a trabajar en el tramo final de ese proyecto también. Y Ancasti dentro de poco va a tener también su cajero automático. Y así como lo tienen localidades como La Merced, como El Alto, como El Rodeo, Mutquín, Gualfín, la idea es ir comprando toda la provincia y que la gente pueda tener acceso a mejores servicios. Es el compromiso que asume Banco Nación y en cumplimiento de su principal objetivo, que es el promover el desarrollo de las economías regionales. ¿Qué iniciativos, en base al terreno que le cede el gobierno, qué es lo que van a realizar y las estructuras piensas de ser tipo Presidente Castillo, más grandes? Algo similar a Sucursal Belén, no sé si ustedes conocen. Sucursal Belén tiene un subsuelo, tiene una planta baja, tiene una planta alta. Es un terreno que lo tenemos que aprovechar bien al estilo de esa sucursal. ¿Cuándo va a ser la construcción? Esto es un puntapié inicial. Se tiene que desarrollar el proyecto, se tiene que llamar a licitación y una vez adjudicada la obra, empezar la misma.